Así es, mira, nosotros encaramos la cuestión de la jornada pensando que hoy en día un productor en el campo es el primer eslabón de la producción de alimentos, ¿no? Y un poco a todos en el sentido de que cada uno de nosotros, de los que estamos en esa cadena, tenemos cierta responsabilidad al momento de producir esos alimentos. Desde el primer eslabón, como es el productor agropecuario, hasta el último eslabón que puede ser el consumidor, que es el que empuja una demanda de ciertos productos, ¿no? Exactamente. Repasamos algunos de los disertantes, evolución de los sistemas agropecuarios con el ingeniero Miguel Ángel Álvarez, buenas prácticas agrícolas con el ingeniero agrónomo Gustavo Martini. Este es un tema importantísimo y al que en el último tiempo se le ha dado muchísima difusión. Así es. Mirá, el ingeniero Miguel Álvarez, además es miembro de la comisión directiva de Aprecid, y el ingeniero Gustavo Martini lo mismo, pero en CREA. O sea que, digamos, son dos referentes de ambas instituciones. Ellos son productores agropecuarios y un poco lo que hacen en sus charlas es explicar o comentar cómo trabaja un productor agropecuario hoy en día, y cómo ha sido la evolución de esas prácticas. De hecho, si ustedes entran en la página de Aprecid, podrán encontrar que Aprecid tiene un libro hecho de buenas prácticas agrícolas. Digamos, como dedica mucho esfuerzo y recursos en desarrollar e implementar prácticas agrícolas, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias!